El gran gusto por la música norteña los llevó a consolidar día con día a su sueño. Hace 21 años, en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, iniciaron su carrera. Este quinteto regiomontano se ha caracterizado por innovar con mezclas de música norteña y ritmos latinos. Hoy por hoy, esta agrupación es una de las más representativas del género norteño en México y Estados Unidos. Nos vemos como a las seis, chiquita baby, porque hoy te toca. Y quedamos de una vez en la otra esquina, paró mi troja. Dile a tu corazón que ya está aquí. No, lo nuestro no puede morírselo. La agrupación que vale lo que pesa. ¡Pesado! 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 Quédate con tu amor, esta noche quiero pedirte un favor. Es algo que yo sé muy bien, como amiga sabrás comprender Solo por esta ocasión dejaré de lado esto de ser tu amor Esta vez te abro mi corazón como amigo Estoy enamorado de alguien que conoces bien Te quiero pedir y de favor se lo hagas saber Tal vez si se lo cuentas tú cuando la veas Al fin me creas Ayúdame por esta vez, hazlo por lo nuestro Tú eres mi mejor amiga, en tus manos lo dejo Tan solo dile lo que siento cuando la veas En el espejo Dile que me ha hecho el hombre más feliz del mundo Y que no cambiaría de mi vida ni siquiera un segundo Dile que cuando estoy lejos solo en ella pienso yo Y cada despertar a su lado es para mí una bendición Dile que jamás espérdeme una mentira Que la amo tanto aunque a veces no se lo diga Dile que voy a seguir y con mi promesa siempre fiel De amarla cuando el invierno se refleja en nuestra piel Dile que me ha hecho el hombre más feliz del mundo Que no cambiaría de mi vida ni siquiera un segundo Dile que cuando estoy lejos solo en ella pienso yo Y cada despertar a su lado es para mí una bendición Dile que jamás espérdeme una mentira Que la amo tanto aunque a veces no se lo diga Dile que voy a seguir con mi promesa siempre fiel De amarla cuando el invierno se refleja en nuestra piel Dile que voy a seguir con mi promesa Para amenizar con un poquito de nuestra música ¿Quién trae ganas de cantar con pesado esta tarde? Levante la mano ¡Ánimo! Pues qué bueno porque esta la cantan ustedes Y esto dice así No se escuchó el grito de Nachi Jonas Y esto se canta con sentimiento ¡Súbale! Sí, claro que estoy llorando Es que al caso esperabas que hiciera una fiesta como despedida Y aplaudir y que te vas desplosando mi vida Lo que a veces me vaya corriendo a la iglesia Pedirle a Dios que te bendiga No, no podré perdonarte A pesar de que te amo con toda mi alma Me obligas a odiarte Hoy te adieste a mí No te duele dejarme Pero vas a volver a buscarme Y te advierto que voy a vencarme Vas a besar el suelo Por Dios te lo juro Vendrás a pedirme perdón y no dudo Que me indicarás por un beso a mis labios Tu piel rogará que la toques mis manos Sé que voy a gozar cuando vengas llorando Me voy a burlarte al verte arrastrando Te arrepentirás de haberme conocido Porque hoy me declaro tu peor enemigo La cantamos Y lo que te mereces por abandonarme Es que al volverte amarme ¡Adónde! ¡Y el grito machín! Y seguimos cantando ¡Seguimos cantando! No, no podré perdonarte A pesar de que te amo Por hijo de mi alma Me obligas a odiarte Hoy te ríes de mí No te duele dejarme Pero vas a volver a buscarme Y te advierto que voy a vengarme Vas a besar el suelo Por Dios te lo juro Vendrás a pedirme perdón y no dudo Que me indicarás por un beso a mis labios Tu piel rogará que la toques mis manos Sé que voy a gozar cuando vengas llorando Me voy a burlarte al verte arrastrando Y arrepentirás de haberme conocido Porque me declaro tu peor enemigo ¡Oiga nada más! Y lo que te mereces por abandonarme Es que al volverte amarme Al chillar a otra pared Y que se escuche el aplauso Pero un aplauso para todos ustedes Que cantaron muy bonito Muchas gracias, muy amables Gracias por esos aplausos Muchas gracias Oye, qué bonito aplauso Muchas gracias para ustedes Y bueno, vamos a continuar con más canciones Y más música Queremos saludar a todos los medios de comunicación Que están aquí en esta tarde Muchas gracias Y mandarte también un fuerte abrazo A todas las agrupaciones que ya desfilaron Por este importante escenario A los que lo van a hacer también A todos los grupos A todas las bandas Un abrazo Para todos ellos Con todo cariño ¡Vamos a continuar con más música por ahí! Por ahí escucho que están pidiendo Canciones de la cantina ¿Quieren de la cantina? ¿Pesado de la cantina? Pues es momento de homenajear A los grandes maestros de la música norteña Y presentamos con todo cariño Para todos ustedes ¡Pesado desde la cantina! Cielo azul, cielo nublado Cielo de mi pensamiento Quisiera estar a tu lado Para vivir más contento Para vivir más contento Soy el hombre más dichoso Cuando tú estás a mi lado Hasta el sueño se me quita Aunque esté bien desvelado Aunque esté bien desvelado ¡Se va a gritar! ¡Se va a gritar! ¡Se va a gritar! ¡Salud! ¡Zapateles! Un pintor pintó una rosa Con una flor de alelía ¡Salud! Pero no hay pintor que pinte Los ojos de mi María Los ojos de mi María Un pintor pintó una rosa Y él me dio dos clavelitos Pero no hay pintor que pinte Lo negro de tus ojitos Lo negro de tus ojitos ¡Se va a gritar! Cielo azul Cielo nublado Cielo de mi pensamiento Quisiera estar a tu lado Para vivir más contento Para vivir más contento Muchas gracias ¡Gracias! Muchas gracias El homenaje a los grandes maestros De la música norteña Pesado desde la cantina Oye, salud para todos Los que traen la cerveza En la mano Salucita Salud, salud Mira nomás Qué chulada Salud para todos Claro que sí Y esto que sigue A continuación Es un tema Que tú ya puedes solicitar Acá en la celda Y que gracias a tu apoyo Se ha colocado ya En los primeros lugares A nivel internacional Es un tema Que todo el mundo conoce Y es lo que está de promoción En México En Estados Unidos En Centro y Sudamérica Una canción muy mexicana Una canción muy nuestra Una canción que te presentamos Esta tarde Es de lo nuevo Nuevo de Pesado Y esto dice así Saludos a todos Y la producción número 27 Y dice así Por presunir a mis amigos Les conté Que en el amor Ninguna pena Me aniquila Que pa' probarles De tus besos Me olvidé Y me bastaron Unos tragos De tequila Salud Les platiqué Que me encontré Con otro amor Y que en sus brazos Fui dejando De quererte Que te aborrezco Desde el día De tu traición Y que hay momentos Que he deseado Hasta tu muerte La cantamos La cantre no Quiero que sepas La verdad No te he dejado De orar Ustedes Salir corriendo Y preguntar ¿Qué es lo que ha sido De tu vida? Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado Ya no estás No queda más Que confesar Que ya no puedo Soportar Que estoy odiando Sin odiar Porque respiro Por La herida Que se escuche El grito Échale para arriba Todo mundo cantando Esta tarde Y todo mundo cantando Con el que vale Lo que piensa Échale para arriba Vamos a cantar Acá entre nos Quiero que sepas La verdad No te he dejado De adorar Nos oigo Salir corriendo Y preguntar ¿Qué es lo que ha sido De tu vida? ¿Qué es lo que ha sido 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 De tu vida? ¿Qué es lo que ha sido De tu vida? Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado Ya no estás No queda más Que confesar Que ya no puedo Soportar Que estoy odiando Sin odiar Porque respiro Por La herida Y con esta canción Que se escucha El grito más fuerte De toda la tarde Y empezamos En la descarga De la cena Se llama Ojalá que te mueras Ojalá que te mueras Que se abra la tierra Que hongas en ella Y que todos te olviden Ojalá que te cierren Las puertas del cielo Y que todos te humillen Ojalá que te mueras Ojalá que te mueras Y que siempre más te duela Y que más te imagines Ojalá que te mueras Que tu alma se vaya al infierno Y que se haga eterno tu llamo Ojalá que te descarga Y que me he engañado Que queriéndote tanto Que se mueve las espinas En tu corazón Si es que aún tienes amor Ojalá que te mueras Que acordarte de mí Si es que un día lo haces Ojalá sea tanto el dolor Que supliques perdón Y se vuelva tan insoportable Ojalá que te mueras Que todo tu mundo Se vaya al olvido Sé que no debo odiarte Pero es imposible Tratar de olvidar Lo que hiciste conmigo Ojalá que te mueras Que todo tu mundo Se quede vacío Ojalá que a la gota De ella no te queme Hacen la mojada Que no encuentres la calidad Y dice ¡Grito machi! Y que se escuche El grito pesado Ojalá que te mueras Ojalá que te mueras Que un día lo haces Ojalá sea tanto el dolor Que supliques perdón Y se vuelva tan insoportable Ojalá que te mueras Que todo tu mundo Se vaya al olvido Sé que no debo odiarte Pero es imposible Tratar de olvidar Lo que hiciste conmigo Ojalá que te mueras Que todo tu mundo Se quede vacío Ojalá que a la gota De ella no te queme Es del alma Ojalá que no encuentres La calma Ojalá que te mueras Muchas gracias Amigos y amigas Nosotros ya nos vamos Gracias Con permiso Muchas gracias Que la siga pasando Un abrazo Un abrazo Un abrazo a todos ustedes Y que Dios los bendiga Gracias Muchas gracias Pesado Pesado Gracias Pesado Pesado